Caramelo Alguna bata de palo Ha de ser de Macuilín Ese sí que es un buen palo Pon la manita aquí Pon la manita aquí Pon la manita aquí Cerca del corazón Pon la manita aquí Pon la manita aquí Pon la manita aquí Cerca del corazón Perico tiene un problema Por eso lo ves siempre sufrir Pues cuando quieres perico Alguna chica con amor decir así Yo te quiero Mi amor me muevo Que viene el hijo y no lo deja hablar Yo te adoro Con mi tesoro Y no puede las palabras terminar El hipoico, hipo de perico Porque le viene No me lo explico El hipoico, hipo de perico Al pobrecito no lo deja ser feliz Caramelo Cuando te quieren como te quise La tarde cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma El palo que a ti te gusta es el de ciruelo El mismo que tu abuelita le dio a tu abuelo El palo que a ti te gusta es el de ciruelo El mismo que tu abuelita le dio a tu abuelo Se va, mi verso se va Al que no quiera agarrar Se fue, mi verso se fue Y que no deje correr Se va, mi verso se va Se va, mi verso se va Al que no quiera agarrar Se fue, mi verso se fue Y que no deje correr Música Pero ahí está mi negra Se formó el rumbo Pero ahí está mi negra Se formó el rumbo Listos todo el mundo Se formó el rumbo Listos todo el mundo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Y las tarejas te deben de formar Listas las guitarras Pronto afinarán Listas las maracas Pronto sonarán Música Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, ronco, roncona En la cumbia de las chivas, baila porro, baila en tango Selma, na, guadalajara, hacer goles y fandango Caramelo 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 Ya llego a la fiesta con su mini falda Dice que tiene todo, que nada le falta Vestida a la moda con su lente negro Dice que es muy bonita y que tiene dinero Se acabó la fiesta, se acabó el reventón Que ya llegó la presumida Se acabó el ambiente, también la diversión Que ya llegó la presumida Todas las parejas dejaron de bailar Que ya llegó la presumida Y Caramelo no quiere tocar Que ya llegó la presumida Caramelo Dice que es modelo, también que es corista Que tiene carro nuevo, que su novio es artista Que su casa y alberca no viaja en camión Pues dice que su papi le compra un avión Se acabó la fiesta, se acabó el reventón Que ya llegó la presumida Se acabó el ambiente, también la diversión Que ya llegó la presumida Todas las parejas dejaron de bailar Que ya llegó la presumida Y Caramelo no quiere tocar Que ya llegó la presumida Como mueve la cadera con su paso acelerado Lo mismo coquetea con solteros y casados Dice que Ricky Martin está enamorado de ella Que la sigo Luis Miguel porque ella es la más bella Más linda que Talía, también que la Guzmán Mejor que la ñoca, la Shakira y la Gaitán Yo digo que su ego no tiene medida Por eso le decimos la presumida Se acabó la fiesta, se acabó el reventón Porque ya llegó la presumida Se acabó el ambiente, también la diversión Porque ya llegó la presumida Todas las parejas dejaron de bailar Porque ya llegó la presumida Y Caramelo no quiere tocar Porque ya llegó la presumida Caramelo 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 La araña peluda Una abuelita te guía, un chaleco con ternura, entre la lana dormía La araña peluda, cuidado que de miedo te deja muda La araña peluda, cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar Cuidado que de miedo te deja muda La araña peluda, cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar Caramelo Cuidado que de miedo te deja muda La araña peluda, cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar Cuidado que de miedo te deja muda La araña peluda, cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar Una chica con un chico disfrutaban del amor De la ventana miraba La araña peluda, una niña en su jardín Cortaba cincuenta flores, entre la rosa salió La araña peluda, cuidado que de miedo te deja muda La araña peluda, cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar Cuidado que de miedo te deja muda La araña peluda, cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar Caramelo Cuidado que de pronto ese bicho raro te puede picar julio Mujer Latina Mujer Latina es como la piel, mueve la cadera, te hace suspirar Mujer Latina es como la piel, mueve la cadera, te hace suspirar Mujer Latina es como la piel, mueve la cadera, te hace suspirar Mujer Latina es como la piel, mueve la cadera, te hace suspirar Las de Santa María siempre te querrán, aman a sus hombres pero con rigor Mujeres de Santana con buenas maneras, pero buscan problemas te arrepentirán Sol seré te lo digo ya tú vas a ver, sol siempre un buen amigo siempre lo serán Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Cada país dice que son mejores, sabe que no es tan buena debes entender Mujer latina es como la miel, ahora te diré como conocer Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer de Guatemala siempre es un amor, cuando tienen dinero van a derrochar Mujeres de Colombia trabajan muy duro, primero es competente te van a dejar La de Santa no se lleva siempre la acción, pero si la golpea no se rendirá Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujeres de los puertos son indiferentes, pero si la convence llorarán por ti Mujeres de la costa siempre están en feria y cuando tengas una no descansarán Mujeres mexicanas con mucha pasión y vienen al marido con mucho valor Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar Mujer latina es como la miel, mueve la cadera te hace suspirar ¡Suscríbete! Cuando estamos trabajando, cuando más tranquilo estamos acerrín Como siga molestando, cuando yo me estoy bañando Los voy a convertir en acerrín En acerrín, en acerrín Yo los voy a convertir en acerrín ¡Caramelo! Ese teléfono parece carpintero Porque acerrín, porque acerrín Ese teléfono de plano no lo quiero Porque acerrín, porque acerrín Ya parece que le duele si me pongo a ver la tele Es lo más interesante, acerrín Ya de plano no lo quiero y aunque no soy carpintero Los voy a convertir en acerrín En acerrín, en acerrín Yo los voy a convertir en acerrín En acerrín, en acerrín Yo los voy a convertir en acerrín Cuando estamos almorzando, nos estamos acostando Travieso un teléfono acerrín Como siga molestando, cuando yo estoy cansando Los voy a convertir en acerrín En acerrín, en acerrín Yo los voy a convertir en acerrín Te gusta, yo sé que te gusta La gozas, yo sé que la gozas La pides, yo sé que la pides La añoras, yo sé que la añoras La sientes, yo sé que la sientes La sueñas, yo sé que la sueñas Te gusta, óyeme la música La riqueza, sabrosa Con agrupación Caramelo Te gusta, yo sé que te gusta La gozas, yo sé que la gozas La pides, yo sé que la pides La añoras, yo sé que la añoras La sientes, yo sé que la sientes La sueñas, yo sé que la sueñas Te gusta, óyeme la música La sientes, yo sé que la sientes La sueñas, yo sé que la sientes Te gusta, óyeme la música Te gusta, óyeme la música La gozas, yo sé que la gozas La gozas, yo sé que la gozas La pides, yo sé que la pides La añoras, yo sé que la añoras La sueñas, yo sé que la sueñas La sueñas, yo sé que la sueñas Te gusta, óyeme la música La sueñas, yo sé que la sueñas La sueñas, yo sé que la sueñas Acara, 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 acara besamos a una chica, llegamos a la orejita, vemos que cierra los ojos, te juro que esta vieja estrellita, que recorremos todo el cuello, que algo caliente se le sube, es cuando ya estamos seguro, que él va volando con las nueve, y lo primero que pensamos, ya cayó, esa palomita, ya cayó, la bocha chiquitita, ya cayó, esa noche es en la banda, porque ya cayó, ya cayó, esa palomita, ya cayó Por esta chiquitita ya cayó Esa noche se enavante porque ya cayó Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda En el bazar del hogar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que baila doña Lola El baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola y te podrás ir a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta los brijoles y te podrás ir a gozar Cacerola 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 Este milenio vas a bailar Pero sin parar Todo se va a modernizar El robotito no va a enseñar La computadora Cacerola Así el pasito Enseñame el paso para bailar Robotito Enseñame el paso pa' gozar Robotito Enseñame el paso pa' bailar Robotito Enseñame el paso pa' gozar Música Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Música Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Música 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 Mi vecinita de enfrente Tiene un lindo juguetito Que a mi ya me tiene loco Ay que hermoso aparatito Tan solo por un instante Yo lo quisiera tener Pero ella no me lo presta Porque lo puedo romper Música Me voy a tratar con cuidadito Ay mi vecinita No quiero nada más para un cantito Ay mi vecinita Música Muero por su lindo juguetito Música 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 Caramelo 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 Ay mi vecinita Ay mi vecinita Quizá tan especial lo había visto Ay mi vecinita Ay mi vecinita Me gusta porque suena sabrosito Ay mi vecinita Ya se le ablandó el corazoncito Ay mi vecinita Ya me prestó su compatisco Ay mi vecinita Caramelo Caramelo Hacen todos a la fiesta Que se está poniendo buena Nomás no se me amontone Para que todos bailemos El que no tenga pareja Que baile con una escoba Y que la vaya pastando Para que todos gocemos Una rueda Una rueda Al que baila con la escoba Música Que se mueva Que se mueva El que baila con la escoba Música Un aplauso Un aplauso Un aplauso Al que baila con la escoba Música Una pamba Una pamba Al que le quedó Al que le quedó la escoba Música Hacen todos a la fiesta La que se está poniendo La pamba Al que le quedó la escoba Y que le quedó la escoba Y que la vaya pasando Una pamba Una pamba Al que le quedó la escoba Música Una cola Una cola Una cola Por delante de la escoba Música Un chiflido Un chiflido Al que baila con la escoba Música Un besito Un besito Al que baila con la escoba Música Una pamba Una pamba Al que le quedó la escoba Música 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 Mi lindo caramelito como te quiero de corazón Hoy que me siento solito en alegrarme con tu pasión Vendale a mis sentimientos esa alegría que sabes dar Para sentirme contento y así poderte siempre cantar Para sentirme contento y así poderte siempre cantar Ay, lara, lara, caramelito Ay, lara, lara, te quiero yo Ay la la la, caramelito, ay la 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 Ay la la la, caramelito, ay la 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 ¿Qué quiero yo? Ay la la la, caramelito, ay la 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 noche que me entregaste Los petalitos de aquella flor Juré que a nadie en el mundo Te entregaría mi corazón Por eso te estoy pidiendo No me vayas a dejar Para sentirme contento Y así poderte siempre cantar Para sentirme contento Y así poderte siempre cantar Ay, la, la, la Carabelito Ay, la, la, la Te quiero yo Ay, la, la, la Caramelito Ay, la, la, la Ay, la, la Caramelito Ay, la, la Te quiero yo Ay, la, la Caramelito Ay, la, la Caramelo Caramelito Ay, la, la, la Caramelito Ay, la, la Caramelito Ay, la, la Te quiero yo Ay, la, la Caramelito ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! La noche no dejamos dormir Es que rechina, rete harto el catre Rechina el catre, rechina el catre Rechina, china, rechina el catre Rechina el catre, rechina el catre Mi vieja me dice vámonos al petate Caramelo Rechina el catre, rechina el catre Mi vieja me dice vámonos al petate Rechina el catre, rechina el catre Rechina, china, rechina el catre Rechina el catre, 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 rechina el catre